¿Qué tal amigos de Backstone? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Amigos pues así es, en el último video nos pusimos a reparar este motor y bueno ya nada más es mostrarles que se va a armar para entregarlo y bueno entrar al video que me interesa el día de hoy que es súper 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 importante y es este bonito GTI MK6 que tenemos de este lado y les cuento este vehículo que está de este lado, bueno vamos a pasarnos de este lado fue de los primeros que tuvimos en Backstone 2.0, bueno el 2.0 verdad y le hicimos muchísimas cosas, la verdad es que aprendimos muchísimo de este vehículo me gusta mucho, jalaba muy muy bien, hicimos dos, uno gris y uno blanco a lo mejor para los que nos siguen desde muchos años atrás recordarán el gris y el blanco que era pues la competencia, no sé por qué el gris siempre jaló más que este blanco pero este blanco jalaba muy muy bien, en aquellos tiempos no sabíamos a lo mejor mucho de lo que sabemos en la actualidad y este coche tiene muchísimas cosas de APR y desde hace muchísimo salió un upgrade, así que podemos hacerle ya el upgrade a este vehículo podríamos mejorarle muchísimas cosas más, hay que revisarle todo porque está en un pésimo estado y lo que más me importa que revisemos ahorita son fugas, se escucha cómo se le salen por todo lado el aire y pues bueno esto podrá servirles a ustedes para recapitular un poquito del fugómetro y también para ver cómo podemos reparar este tipo de coches, revisar el tiempo ya tienen los 80 mil kilómetros, hay que revisar la cadena, hay que revisar el tensor y hay que revisar los deslizadores también, pero bueno es momento de arrancar este motor que tenemos de este lado, así que vamos dándole su primera ignición, importantísima para que el cliente vea que ya está listo y que próximamente se lo va a llevar hasta su casa, así que vamos a darle mi estimado fuego ahí está elegante, ya quedó, ahora sí que armar el frente y vamos a darle bien amigos pues aquí está, aquí está este bonito GTI que la verdad me da mucha tristeza verlo así porque estaba impecable, aquí les dejaré algo de cómo estaba lo llevamos al dinamómetro en alguna ocasión y dio muy buenos resultados la verdad es que para aquellos años traerlo así era bastante bastante bueno este coche trae un kit de K04 de CTS con APR K04 y pues bueno seguramente sufrió pues una vida muy triste porque vemos que trae un golpe de este lado de hecho están pegados hasta con plastiacero los faros y muchísimos detalles sobre el tema de un golpe el conector aquí se ve roto y lo que estaba viendo ahorita así a grosso modo es que no le hicieron servicio de hecho lo único que le habían cambiado eran las bujías que de hecho son las incorrectas para eso siempre les recomiendo que vean los videos de bujías eso le hemos mostrado muchísimo el filtro está pero cochino a lo que le sigue aquí en el canal hay videos de cómo limpiarlos pero también veremos si lo podemos recapitular iremos checando todos y cada uno de los problemas que genera porque de verdad tiene muchísimos códigos de error pero lo más importante es que se le escucha que se le sale el aire por todos lados seguramente al momento de recibir el impacto de este lado fue que se le rompió una manguera que está acá abajo ustedes no lo alcanzan a ver pero tiene una manguera rota en la parte de aquí abajo y de hecho no trae el tornillo y también escucho una fuguita por el downpipe no sé si sea solamente apretarlo o revisar también ahí que todo esté bien con su empaque entonces vamos a trabajarlo y para mí es muy importante revisar en este coche el tiempo ya tiene más de 80 mil kilómetros y no le han hecho su servicio de cadena de tensor de deslizadores entonces vamos a revisarlo vamos a checar también el estado de la DSG vamos a revisar el aceite su nivel si necesita el servicio lo vamos a hacer si necesita el servicio del tiempo lo vamos a hacer y también su buena afinación a este coche y de ahí empezar a partir para que pues no tenga ningún problema así que vamos a comenzar a trabajarlo les cuento mientras lo vayamos trabajando un poquito más de este coche y pues bueno vamos a darle bien amigos pues ya desarmamos el tiempo ya no ven ustedes la tapa si se dan cuenta tenía una fuga pues bastante notoria en esta parte entonces todo esto todo esto se va a empacar va a quedar bien lo que lleve empaque se le pondrá empaque y lo que no pues no ya lleva ya tiene más de 80 mil kilómetros este coche por lo que lo platiqué con el cliente y le dije que yo le recomiendo por la vida que sé que le van a dar y se ve que le dieron cambiar de una vez toda la distribución entonces vamos a cambiar cadena deslizadores y todo en general para que el coche quede bien vamos a cambiar también obviamente su afinación general que es aceite filtros este filtro de alto flujo se limpia con un kit eso ya se los he mencionado con un kit especial para los filtros de alto flujo pero pues bueno quiero que vean ahorita rápidamente me voy a ir a la parte de abajo para que vean ustedes el tensor cuando ya comienza a desgastarse este comienza pues solamente hace ruido porque la cadena tiene un movimiento entonces fíjense muy bien cuando el tensor ya tenga mucha vida es decir ya esté muy afuera mucho más de lo que se permite es que ya lo deben de cambiar y pues evítense un problema la verdad es que ustedes tienen cadena en los motores TSI vale muchísimo la pena cuidarlo no como los que tenemos este banda todavía que pues tenemos que estar ahí con el miedo de que en cualquier momento se puede reventar entonces ustedes que tienen cadena siempre 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 revisan su tensor vamos a también a revisar fugas que ya le encontramos un montón de fugas de aire abrazaderas que estaban sueltas unas mangueras que estaban mal puestas también se le va a hacer el servicio a la DSG bueno en concreto entregarlo lo mejor posible darle una buena limpieza al coche que no tenga fugas de aceite como antes reemplazar su anticongelante también no sé si vayamos a reemplazar el líquido de frenos que también ya le toca pero pues bueno vamos a ver también el tensor pues bien amigos ahí ya vemos el tensor lo estamos viendo de este lado ok los deslizadores solamente uno salió un poquito roto todo lo demás está muy bien el empaque de la tapa si estaba fugando muchísimo sobre todo lo ven ustedes en la parte de ahí arriba y en esta parte de acá entonces eso también se va a cambiar y pues bueno por este lado esta manguera que ustedes están viendo aquí estaba doblada de hecho se ve que la abrazadera estaba mal puesta ahí está la marca de la abrazadera entonces ahí pueden ver cómo estaba obviamente saliéndose por esta parte todo el aire que venía del turbo y de la parte del turbo la parte de arriba como que alguien le instaló una válvula de alivio y no le pusieron abrazaderas a la manguera y pues bueno ahí se nota como todo eso estaba afuera y ahorita ya se colocó como debe de ir en la N75 y todo pero al final todo eso tiene que llevar abrazaderas todo eso tiene que estar bien puesto y pues en general que quede muy bien se me está olvidando que también su banda de accesorios se va a cambiar para que todo esté muy bien y no se le vaya a reventar ya estaba un poquito rota por aquí abajo estoy notando que muchas cosas se las amarraron con cinchos la verdad no sé por qué pero pues era una de las cosas que estaban sonando en este coche que se estaba moviendo se movía mucho y bueno otra cosa que va aquí también estaba llena de cinchos entonces pues bueno ahí se los muestro un poquito a seguirle y ahí están ya los deslizadores con su cadena nueva eso que ven abajo es para dejarlo a tiempo para que no se mueva y pues bueno ya nuevamente empacar volver a poner todo lo bueno es que no tenía mucho juego aunque yo creo que más adelante ya va a tener que cambiar uno de los árboles pero bueno ahorita de momento todo está bien funciona y empacar y a seguir con el trabajo aquí nada más les quería mostrar cómo pues ya se limpiaron estas piezas vamos a volver a empacar para evitar entonces tener fugas de aceite recomiendo mucho que las limpien que la dejen completamente bien 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 todo que no haya nada de grumos ni residuos de aceite para que no tengan ningún problema al momento de que coloquen empaques o en el caso de esta tapa que vayan a colocar silicón se puede limpiar bien una lijita o una navajita que quede todo perfectamente bien y limpio y pues bueno vamos a seguir con esto bien amigos pues ya ya tenemos aquí el filtro de la DSG y tenemos aquí ya todo su aceite que se sacó que bueno que vamos a hacer este servicio la verdad es que no son ni siquiera 5 litros es muy poquito creo que hasta 5 le estaría exagerando pero pues bueno se va a hacer la limpieza y el cambio de su aceite también la afinación como ya les había comentado estamos checando nada más estas piezas para ver que nada de esto nos esté fugando también es muy común en algunos coches que la bomba de vacío nos comience pues a tener fugas y pues bueno para que todo quede perfectamente bien y limpiecito hay que seguirle va que va pues ya tiene su filtro nuevo de la DSG es momento de colocar ahorita el aceite pero quería mostrar lo que les decía de que íbamos a checar en qué estado estaba el líquido de frenos muy poca gente lo cambia la verdad es que es rarísimo que la gente lo cambie después de cierto que lo metraje entonces vamos a ver en qué estado se encuentra y pues en un pésimo estado ya obviamente tiene más de 80 mil kilómetros con el mismo líquido de frenos y hay que reemplazarlo entonces esto no estaba dentro de la cotización igual lo voy a revisar lo voy a comentar con el cliente y pues bueno que él nos comente si quiere que le caben vez de una vez el líquido de frenos ahí está nomás la diferencia papá la diferencia ahora sí vamos a detallarlo para que quede bonito su buena lavada actualización de repro y listo pues bien amigos ya vieron que prendió ahorita ya nada más se detalla y listo antes que todo como vieron en la portada les voy a mostrar también un GTI que estuvimos trabajando esta semana ahorita lo van a ver ustedes el tema del metanol como lo tenía para que tengan mucho cuidado cuando lo hagan una instalación o bueno cuando lo instalen en algún lugar ¿no? y también les voy a mostrar un Golf R al cual estamos instalando unos asientos no lo puedo mostrar mucho del motor y muchas cosas porque se le están haciendo otras cosas y próximamente pues ya lo verán en un video pero ahorita nada más les quiero mostrar los asientos quedaron impecables se le ve súper bien la neta me encantó cero testigos nada de check vienen con sus conectores para hacerlo con sus bolsas de aire para que no falle solamente que bueno hay que hay que trabajar lo largo del arnés y todo lo que se tiene que hacer los conectores sobre todo y quedó muy bien así que pues no nada más vieron este GTI que trabajamos hace mucho y también el GTI MK 7.5 del metanol y también el Golfer así que sin que requeriendo este video fue un combo les dejo algo de estos coches vamos a seguir con este para entregarlo ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a quitar toda la instalación anterior que tenía del metanol y vamos a poner otra les voy a pasar también algunos tips para cuando lo vayan a hacer aquí ustedes ya ven el nuevo controlador que bueno no sé si si esto que traía si esto que traía un controlador yo lo quité así esto era su sistema de agua metanol ahí es el elevador todo este mazo de cables así tal cual y a este es muy similar a este a este por ejemplo si lo quieren echar a andar simplemente sería ponerle un controlador nuevo que ya los venden sueltos están muy baratos está el B2.5 y el 2 entonces bastante chido lo único que no me gustó que desafortunadamente tuvimos que hacerlo otra vez es ponerlo así veo que que le habían intentado poner en diferentes lugares este el metanol aquí ya habíamos recomendado en alguna ocasión que se puede utilizar una tabla con velcro para para no perforar y pues que no quede así pero bueno ya ya lo trae así yo tomé unos unos agujeros que eran estos dos este está un poquito más arriba y listo para aprovechar ya los agujeros que tenía aprovecharé también estos que eran de la bomba para para no volver a a perforar este coche que la verdad que está muy nuevo y en el tema de los cables de este lado también le quité todos los leds que tenía y solamente se le dejó uno este me gusta ponerlo aquí que no se le vea nada en el tablero me gusta ocultarlo en esta parte entonces ahorita lo vamos a ocultar vamos a terminar de instalar todo ah muy importante este coche no traía check entonces le vamos a agregar un check electrónico para evitar el hidrobloqueo también de la marca AM igual que el kit que se le está instalando ahí vemos la bomba y ahí vemos el tanque entonces vamos a colocar un kit AM para evitar hidrobloqueos y problemas en el coche que es uno de los problemas que ha tenido este coche que las mañanas se le ahoga no enciende bien entonces pues como tip también esto del solenoide para evitar el hidrobloqueo vamos a seguir listo ya lo prendimos vamos a checar recuerden estos códigos se quitan al momento de que ya comienzan a mover el auto ahorita que se circule ahorita que se mueva desaparecen estos códigos y pues bueno ya al final quedó así quedó escondido el check el electrónico quedó totalmente escondido todos estos agujeritos quise reutilizar los que tenía pero no sé como que se pusieron a jugar a los hoyitos a ver donde le atinaban y hicieron un chinga madral de hoyitos pero bueno el mega tip del día de hoy cuando quieran hacer su metanol y no tengan 50-50 va a ser un litro y un litro ¿sale? si este es de 4 litros y quieres hacerlo dependiendo de mezclas no sé 60-40 70-30 pues ya nada más hace una regla de 3 y listo ¿sale? entonces vamos a probarlo y esto es algo que se tiene que sentir más que más que se prende un poquito él tiene que sentir la diferencia entre el metanol o la cosa que tenía antes y un metanol 6-2 bien tuneado vamos a darle ¿quieres que le den el launch o así dándote como tú quieras el que lo tiene que sentir eres tú bueno aquí ahorita el coche ya va a 56 grados centígrados en el intake en el día tenemos una temperatura de 37 grados centígrados ambiental y bueno tiene que bajar con el metanol muchísimo aquel día no pudimos bajarlo de menos de 50 y tantos ya no me acuerdo ¿cuánto 51? de aquel día lo máximo que bajó fue un 53 53 ok ahorita estamos a 57 grados centígrados ahí disculpen ustedes las manos sucias pero estábamos trabajando ya nada de cosas raras ahí en el tablero ni tanto pinche foquito solito como debe de ser yo no voy a decir nada tú le vas a pisar tú me tienes que decir qué se siente y obviamente que aquí vamos te voy a decir a qué temperatura bajó aquí lo vamos a ir viendo se va a ver la magia del metanol obviamente ya cuando le pisas sí, sí, sí se va a ver la magia no se va a ver le soltaste si le sigues pisando se sigue enfriando más entre más le pisas más va a ser un pase se me olvidaba se cambió la banda de accesorios bueno, sí lo había comentado pues ya le dimos una chainadita ay, se ve bien bonito me hubiera gustado arreglar también lo del faro pero bueno aquí ya trae un golpe se tendrían que cambiar los faros y se tendría que cuadrar toda esta parte de aquí que son las guías y esta otra parte de acá que si se dan cuenta también está aquí este pues no, pero no está tan mal vaya, la verdad es que todo esto se puede arreglar no hay ningún problema hay muchos tipos de faros hay faros de leds hay faros que son los originales este trae los de leds entonces pues bueno ya hay que decidan si le van a cambiar y también importantísimo ya al final nada más que le cambien su conector que bueno como lo ven ahí también pues está está roto y pues como no hace bien contacto algunas veces te marca el foco fundido y pues bueno mis amigos esto fue todo me dio mucho gusto trabajar este coche me dio más gusto todavía dejar a punto el GTM K7.5 que verdad pues no era culpa del cliente él no sabía y pues le tocó pues este fallo pues ni modo esperemos que a ustedes nunca les pase porque pues ustedes si ven los videos aquí del canal de Maxon así que cuídense mucho que estén muy bien les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en un siguiente video hasta luego Chau 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 Chau